Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, para analizar esta función radical o con potencia fraccionaria o con exponente fraccionario es hallar el dominio. Para eso analizamos a la variable X, es decir, analizamos lo que está al lado derecho. ¿Hay algún riesgo? ¿Hay algún riesgo de indeterminación, jóvenes, en lo que corresponde a X? Es decir, todo lo que está al lado derecho de la igualdad. Sí. La variable se encuentra dentro de la raíz par. ¿Y ese qué riesgo nos podría ocasionar? Tienen que identificar el riesgo con su nombre. Y tienen que escribirlo, eso es muy importante. ¿De par negativo? Existe riesgo de raíz par de negativo. ¿Por qué? Porque hay una raíz par y la variable está dentro de esa raíz par. ¿Listo? Entonces tenemos que evitar el riesgo de raíz par de negativo. ¿Cómo evitamos el riesgo de raíz par de negativo, jóvenes? Igual a cero. ¿Igualamos a cero? Igualando a mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero. Exacto. Entonces el interior de la raíz lo igualamos a mayor o igual que cero. X más siete, mayor o igual que cero. Y despejamos que X vale mayor o igual que menos siete. Ese va a ser nuestro dominio de la función. Nuestro dominio de la función va a ser X mayor o igual que menos siete. Y listo. Cuando grafiquemos, vamos a graficar desde el menos siete y cuatro números mayores que ese número. Es decir, cuatro números a la derecha. Incluido el menos siete. Porque aquí dice mayor o igual. ¿Ya? Continuamos. Después hallamos la imagen. Para eso analizamos Y y comenzamos despejando X. Despejamos X y quedaría a partir de esta función lo primero que hay que hacer. ¿Qué sería, jóvenes? ¿Qué haríamos primero? Analizar el riego nuevamente. Pero primero hay que despejar X, ¿no es cierto? ¿A la ley de simetría? Por simetría podemos darle la vuelta. Y ya está. Y luego, ¿qué hay que hacer? Ya está X en la izquierda. ¿Qué hay que hacer? Hay que tenerla solita. No tiene que estar dentro de raíz. No tiene que estar sumando. Primero paso el siete al otro lado a restar. ¿O qué hago primero? Se elevan los dos miembros al cuadrado. Para eliminar la raíz. ¿No es cierto? Entonces se eleva al cuadrado. Se elimina la raíz con el cuadrado. Y nos queda X más siete igual a Y al cuadrado. De ahí, ¿qué hay que hacer para despejar X? El siete pasa al siete. El siete pasa a restar. Y nos queda X igual a Y al cuadrado menos siete. Ahí nos fijamos. ¿Existe algún riesgo para Y? No, no. No hay Y en el denominador. No hay riesgo de división entre cero. No hay Y dentro de raíz par. Es decir, no hay riesgo de raíz par de negativo. No hay Y dentro del logaritmo. Por lo tanto, no hay riesgo del logaritmo de no positivo. No existe ningún riesgo. Por lo tanto, la imagen de la función va a ser Y que pertenece a todos los números reales. Cualquier número real va a poder ser el valor de Y. ¿Ya? Eso entonces, jóvenes. Luego, luego que tenemos despejada X igual a Y al cuadrado menos siete. ¿Cómo se halla la función inversa? ¿Cómo se halla la función inversa? Se reemplaza X por función inversa de X. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más se hace, jóvenes? La Y se reemplaza por X. Y así tenemos la función inversa de X igual a X al cuadrado menos siete. ¿Listo? Ahora, lo siguiente es graficar. Y para graficar, tenemos que evaluar la función Y igual a más raíz cuadrada de X más siete. Más. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a graficar. Ya les había dicho hace un momento, jóvenes, que el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio son todos los números mayores o iguales que menos siete. Es decir, el menos siete. Y cuatro números a la derecha del menos siete. Es decir, cuatro números positivos. Y no positivos, sino que están a la derecha del menos siete. Entonces, vamos a evaluar para estos valores. ¿Listo, jóvenes? ¿Cómo vamos a evaluar? Ahora, vamos a reemplazar valores de X igual a estos números en esta función. Por ejemplo, el primero que vamos a reemplazar, ¿cuál va a ser? X igual a... Menos siete menos siete. X igual a menos siete. En esta ecuación. Y igual a más raíz de... En lugar de X, menos siete más siete. Menos siete más siete es cero. Raíz de cero sí existe y es cero. Ya hemos evaluado para ese primer valor. Ustedes, para practicar, vayan evaluando los demás valores. ¿Listo? Vayan evaluando. Cuando reemplacen el valor de seis, les aseguro que va a salir uno positivo. ¿Ya? Entonces, vayan evaluando ustedes, jóvenes. Vayan evaluando. Y ahorita continuamos. Sáquenle captura. Sáquenle captura a la pantalla. Y ahorita continuamos. ¿Listo? Sáquenle captura. Vayan avanzando. Vayan copiando. Y a la vez vayan evaluando estos valores de... Para estos valores de X, evalúen la función. ¿Ya? Vayan haciéndolo ahorita. Sáquenle captura. Voy a poner pausa a la grabación. Listo. Entonces, cuando X vale menos seis, reemplazamos los valores. Raíz cuadrada de menos seis más siete es uno. Raíz de uno, uno. Luego, reemplazamos el valor de X igual a menos tres. En nuestra ecuación aquí, en lugar de X ponemos menos tres. Menos tres más siete da cuatro. Raíz de cuatro igual a dos. Luego, reemplazamos el valor de X igual a dos positivo. Dos al cuadrado más siete. Nueve raíz de nueve da tres. Después, reemplazamos el valor de X igual a nueve. Nueve menos siete es... Digo, nueve más siete es dieciséis. Raíz de dieciséis da cuatro. Yo acá he escogido valores que nos den raíces exactas. Listo. Por eso escogí estos valores. Ahora graficamos el eje X, el eje Y. Y además, le ponemos los nombres. Este es el eje Y igual a función f de X. El de abajo es el eje X. Y aquí están sus numeraciones. ¿Ya, jóvenes? Ahora lo que sigue es representar estos pares ordenados. El punto menos siete en X, cero en Y. Ahí está. El menos seis en X y una en Y. Ahí está. El menos tres en X y dos en Y. Ahí está. El dos en X y tres en Y. Ahí está el puntito. Y el nueve en X y cuatro en Y. Está por acá. De tal manera que nuestra función sale más o menos así. Y esa es la función Y igual a raíz de X más siete. ¿Les salió así, jóvenes, esta función? ¿Sí les salió así? Bueno. Terminen de copiar rapidito. Quiero mostrarles dos funciones más. Una función exponencial, cuando la variable está en el exponente. Y una función logarítmica. Para que vean ustedes cómo se despeja. ¿Listo? Lo que estamos aprendiendo aquí es cómo despejar. Pero también es el procedimiento para hallar el dominio, la imagen. Levantar indeterminaciones. Y luego evaluar y graficar una función. ¿Ya? Entonces, dos minutitos terminen de copiar. Sáquenle una captura. Y enseguida continuamos. Los dos ejemplos que siguen los voy a hacer un poquito más rápido. Pero sí explicándoles para que entiendan. ¿Ya? Solo que como tienen la grabación y como pueden sacarle una captura. Les voy a pedir que pongan atención. Y luego, recién, ustedes al pasar en limpio, verifiquen si están haciendo como hemos hecho en la gráfica. ¿Ya? Como hemos hecho aquí en la solución. Entonces, terminen de copiar. Sáquenle una captura por si acaso, jóvenes. Sáquenle una captura a la pantalla por si acaso. Y terminen de copiar. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que los valores de X solo pueden ser mayores que menos 7. Es decir, a la derecha de menos 7. Y los valores de Y pueden ser positivos o negativos. Pero en este caso solo nos están saliendo valores positivos. ¿Ya? Entonces, saquenle captura y ahorita continuamos. ¿Listo, jóvenes? 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 Gracias. 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 Gracias.